Y esto es Bachata Con sentimiento y amor J.K. Jarros Hoy en este lugar Yo te senté Me he dado cuenta Que sin ti no viviré Quisiera hablar contigo Y decirte Que me perdonas Porque yo ya cambié No entiendo Por qué hoy me vienes a buscar Si tú ya tuviste oportunidad La desperdiciaste Por tu forma de pensar Y ahora vienes Con que ya quieres cambiar Me duele tanto Haber perdido tu querer Dime si tú eres feliz Junto a él Nunca te di tu lugar Como mujer Y por fin lo logré entender Hoy me doy cuenta De cuánto he fallado Aún tendré una oportunidad Todas tus promesas Todas tus promesas Se las llevó el viento Lo tuyo No, no era serio Solo fue un juego Perdón, perdón I gave you all my cases And my love Te di todo Y jugaste con mi amor I gave you all my cases And my love You only hurt me You only hurt me And broke my heart Perdón Perdón Amor Perdón Perdón Hoy en este lugar Yo te cité Me he dado cuenta Que sin ti no viviré Quisiera hablar contigo Y decirte Que me perdonas Porque yo ya cambié No entiendo No entiendo por qué Hoy me vienes a buscar Si tú ya tuviste oportunidad La desperdiciaste Por tu forma de pensar Y ahora vienes Con que ya quieres cambiar Me duele tanto Haber perdido tu querer Dime si tú eres feliz Junto a él Nunca te di tu lugar Como mujer Y por fin lo logré entender Todas Tus promesas Se las llevó el viento Lo tuyo No era serio Solo Fue un juego I gave you all my cases And my love Te di todo Y jugaste con mi amor Y jugaste con mi amor I gave you all my cases And my love You only hurt me And broke my heart Perdón Perdón Amor Perdón Perdón Y jugaste con mi amor And my love Amor Pues si tú te de todos Y jugaste con mi amor Gracias por ver el video.